Amigos, el día de hoy tengo la suerte de estar con mujeres emprendedoras aquí en San Agustín Etla que a través del ICAPET han podido desarrollar curado, mezcal y crema de mezcal. Y en estos momentos nos van a explicar cómo se ha desarrollado este plan de desarrollo económico para San Agustín Etla y claramente mujeres trabajadoras y emprendedoras. Inició el proyecto porque las señoras deseaban tener una idea de negocio que pudieran aportar más a su economía familiar y segunda que ellas también se pudieran distraer y poder formar una empresa como mujeres organizadas. Tratamos de rescatar las materias primas de aquí y también de innovar. Todo con la intención de formar una idea de negocio para este grupo de mujeres que están organizadas, apoyar a la economía familiar y rescatar las materias primas de Oaxaca. Hacemos nuestros almacigos, sembramos nuestras camas y las cuidamos para que vayan creciendo de las diferentes formas que estamos acá observando. Una bolsa ya está lista para poder consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!